Maestro, ya para ir finalizando, volvamos al principio. La pregunta es, ¿a qué atribuye usted por qué eligió la música vallenata? Usted es boyacense, por eso, pero un boyacense más vallenato que cualquier vallenatólogo de por allá, ¿60 años de su vida ha gastado la música vallenata? ¿Por qué? ¿A qué obedece? Desafortunadamente, con toda modesta lo digo, será la pregunta que yo nunca podré satisfacer porque ni yo mismo me lo explico. Lo que sí puedo aclarar es que de niño, de 10 años tal vez, cuando yo escuché el primer acordeón, como dice Amparo Grisales, me ericé, no solo aquí, sino todos los vellos de mi anatomía. Luego yo me puse a investigar por qué ese sonido me producía esa sensación de placer tan inmenso. Hasta ahorita yo me devoro cuánto texto y cuánto escrito hay, hay libros que me he leído cinco más veces. Y pues acá dejo el recuento tan grande de cómo fue mi aprendizaje, cómo me fui metiendo poco a poco, porque esto fue toda una carrera, hasta llegar a acodearme con los grandes artistas del Vallenato y a obtener cierto reconocimiento. He sido jurado, he asistido, tengo la cuenta porque la pregunta es reiterativa de cuántos festivales he ido, y con el festival este último en Valledupar, donde califiqué la final del acordeonero aficionado, he asistido a 506 festivales, contando con los, para nombrar los principales, de Villanueva, de Barranca, de Sagún, Chinú, Arjona, Madrid, Bogotá, Manaure, afuera, en Miami, en México, donde soy rey de la categoría de la canción inédita, ostento el título de rey de la canción inédita, del Festival Vallenato Internacional de México. Allí también fui comentarista, fui panelista, y quise probar suerte en el 2018 como compositor, me inscribí a una cantidad de festivales, presenté mis canciones, y en todos los festivales llegué a la final, y en México me coroné, y pues en el medio creo que todos me conocen, especialmente de la vida buena. Maestro, ya vamos a cerrar, y yo le agradezco toda esta referencia y toda esta colaboración. Venga, usted, esto, ¿cuál es?, perdónenme la pregunta si soy importante, ¿esto cumple una función social?, usted todavía tiene vida, pero obviamente pues esto tendrá que conocerlo Colombia, Bogotá, porque es este semejante museo, y esto aquí, ¿será que?, ¿a dónde ve usted esto a futuro?, ¿cómo proyecta usted? Pues yo mientras pueda disfrutarlo, lo haré, porque yo soy un apasionado de esto, yo a veces cuento y los amigos se ríen y no me creen, hay un formato que para mí es irreemplazable, hablando de música vallenata, y de cualquier músico, que yo soy melómano, no solamente ese de vallenato, sino de muchos otros géneros, yo cojo un longplay, lo vuelo, lo repaso, mentalmente me acuerdo de las manchas que tienen determinados lugares, en dónde está quebrado, en dónde está ajado, y luego qué contiene, y yo puedo durar una hora viendo un longplay que he visto cien veces, y escuchándolo, lo que ya hoy en día, la tecnología y todo aquello nos ha quitado esos pequeños placeres, pero pues son momentos, son épocas, y para contestar su pregunta, pues todos tenemos que entregar la herramienta, desaparecer en algún momento, mi familia me lo preguntan también, oye, qué vamos a hacer cuando usted ya no esté, yo quiero proponerle, si os quiere, volveré al festival del otro año, para personalmente hacer una propuesta, ya están haciendo el centro cultural, donde va a haber un museo, ya con todas las de la ley, en Valledupar, donde me den una sala, que se llama Sala Poncho Cortés, y les regalo todo esto, de él, porque desafortunadamente en la familia no, nadie, no hay, no hay預金as, pero esto tiene un costo, perdóneme, esto tiene una inversión, hay discos que no tienen precio, hay instrumentos que no tienen precio, esto es una joya, usted, usted le ha invertido toda su vida esto, esto no es gratis, no, esto es un esfuerzo, uy, mirando, mirando, Yo les pregunto, señálenme una foto y pregúntenme, porque yo en una foto puedo durar medio día hablando de una foto, y aquí hay miles de fotos, además porque tienen vivencias, tienen el recuerdo vivo del momento, lugar, la hora, cuándo, cómo, con quién, por qué, etc. Yo le diría que mejor un hijo suyo tome esto y no lo deje morir, perdónenme que se lo diga así, pero esto es un patrimonio de Bogotá. Ojalá, ojalá este video, por otro medio, se enterara de toda la parte cultural de Bogotá, el nuevo alcalde, que se enterara de esto y nos apalancara, nos apalancara. Yo no percibo ganar plata ni nada, yo quiero que la gente conozca, especialmente las nuevas generaciones que están aprendiendo mal, porque no ha habido quien le explique en detalle cuál ha sido la historia y el valor trascendental que ha tenido este folclor a través de muchas décadas a nivel nacional e internacional.